Más de 5.000 fragmentos óseos localizados por la policía en Estación Claudio, esto es municipio de Viesca, en Coahuila. Se equipara este hallazgo a lo encontrado por un grupo víctimas de sus derechos en acción, en patrocinio. Elementos de la División Científica de la Policía Federal estuvieron recuperando restos de víctimas del crimen organizado en patrocinio Coahuila. Se trasladaron el sábado pasado a Viesca, donde hallaron también fragmentos óseos, molares y casquillos de arma de fuego. 5.000 restos, pero no se terminó de revisar el área. ¿Cuántos más tras búsqueda y luego trabajos nos hemos hallado? Escenas de miles de personas cuyo paradero no se conoce y que están en esas fosas y que todavía no han sido encontradas. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿En cada caso qué ocurrió? Porque todo esto sigue en la más perfecta impunidad. La guerra, eso fue lo que pasó. Una guerra. Lo mismo que sucede en las guerras donde hay matanzas brutales, eso es lo que está pasando. El problema es que nadie lleva un registro, nadie lleva un control, nadie lleva nada, nada. Se tienen que organizar entre particulares como los de Solecito y todos ellos para buscar en la tierra a sus familiares. Por aquí puede que haya fosas, vamos a buscar, vamos a desenterrar, vamos a pedirle por favor a la autoridad que venga a ver si son nuestros familiares. Solo así. Nunca creamos un cuerpo especial de identificación. No. Y de todo el trabajo que deben hacer una vez que localizan restos humanos o cadáveres, cuerpos. Una logística bien establecida que permita, desde que se encuentra, tomar, hacer los análisis necesarios para tener un archivo. Una plataforma nacional. Ni siquiera eso hay. Donde entre uno a la computadora y diga, Juan Pérez, desaparecido tal fecha, ADN tal, no existe. Es que lástima que estemos tan pobres en esos laboratorios de investigación con suficientes técnicos. Es que no es pobreza, Héctor, es indiferencia. No, también es pobreza. ¿Quién ha visto las imágenes de patrocínio de estos lugares? No hay elementos humanos que alcancen. Son cinco mil pedacitos de hueso regados por terrenos inmensos. Imagínense la gente que se necesita para escarbar, sacar el huesito, hacerle la prueba a cinco mil pedacitos de huesos, pruebas de ADN, a casquillos. Es una labor que ya también se volvió titánica, dicen algunos, cuando es de gigantes. Pero es que yo me refiero a la indiferencia, Manelik, porque los desaparecidos empezaron hace diez años. Hace diez años empezaron a desaparecer personas. Hace diez años, o ponle ocho años, se empezaron a encontrar las primeras fosas. Hoy hubo poblaciones enteras que desaparecieron. Llegaban en la noche, vamos, cargaban con todo el mundo. Y de esos, nunca nada se ha sabido. Ahí en la cercanía de Piedras Negras, ¿cómo se llama el poblado? En donde se llevaron 300 personas. Fíjate que estaba viendo las imágenes de esa zona. Era una zona residencial. Y al parecer se llevaron a los que tenían determinados apellidos. O sea, sí fue algo que fue selecto, por decirlo de alguna manera. Yo pensaba cuando las primeras noticias que llegué a escuchar, que se trataba de gente del pueblo, ¿no? Gente más humilde, en condiciones más complicadas. Fueron gente que vivía en residencias. Y el que era el presidente municipal de ahí, se hizo de la vista larga. O sea, como si aquí no pasa nada. No se enteró, no se quiso enterar. Hay una versión que dice que no todos desaparecieron, que muchos de ellos agarraron su mochila y se fueron. Se fueron a otro lado porque tenían la seria amenaza de grupos delincuenciales. Que no todos fueron desaparecidos ni que los mandaron a otro planeta sin dejar rastro aquí. No, muchos de ellos se fueron. Tú sabes que mucha gente de la que vive en esa zona fácilmente se traslada a Estados Unidos. Porque aunque trabajen en México, viven del otro lado o ya tienen familia del otro lado. O algunos tienen negocios. Entonces muchos agarraron su beliz y ahí se ven. ¿Qué estarían pensando los asesores de Calderón para que en la primera quincena de que tomó posesión de su cargo haya dicho primero y haya ejecutado después el enviar miles de soldados a Michoacán, de donde es él? Y allí comenzara el horror y no previeron todo lo que es una contienda de esta naturaleza con eso de los desaparecidos, que ya el territorio parece que es o gruller donde quiera. Hay fosas en donde buscan la gente a sus desaparecidos. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué estarían pensando ellos que no realizaron una estrategia adecuada? Esa logística no existió. ¿Se podrá algún día llamar a cuentas y enviar a un tribunal a aquellos que llamaban de la verdad para enjuiciarlo por crímenes de guerra siendo presidente Calderón? No creo porque el presidencialismo desde la constitución del 17, el presidencialismo es algo que evita toda clase de movimiento contra el presidente del país. Ahora mismo en Corea del Sur, antes en Guatemala, en tantos lugares caen los funcionarios de alto nivel, aquí no. Pero crímenes de guerra son aquellos que ordenan el poder cometer, o sea, o el mando del ejército cometer en contra de civiles. Entonces, no se aplica en este caso, no son crímenes de guerra. Pero sí resultó... Pero aquí pasó... Sí, el resultado es terrible. Pero por lo menos preguntarle, oiga, y cuando salieron, ¿cuál era su objetivo? Porque yo todavía no lo entiendo. Pero cuando mandan los soldados a Michoacán, ¿qué esperaban lograr? ¿A quién iban a capturar? ¿O cuál era...? Yo hoy no sé cuál es la estrategia. No sé si alguien la sepa. Ya espérame. Respecto a lo que acaba de decir Mario, el hombre era militar. Calderón Hinojosa era militar. Y ordenó al ejército una batida general. Queda enmarcado en guerra, porque incluso así se le calificó, aunque él dijo que no. Pero todos calificaron de guerra la acción. No, pero crímenes de guerra es la disposición directa de asesinar a un grupo de prisioneros. O de una población civil en algún lugar. Las víctimas hubo, los criminales también, y muchas veces no fueron gente civil, sino militares. Y que no estaba preparado el país y no estaban preparadas sus instancias legales, se puso de manifiesto y a él le pasó inadvertido o lo minimizó cuando, después de la treintena de alcaldes que en el propio Michoacán tomaron presos, los tuvieron que ir dejando por falta de pruebas, por circunstancias distintas, y ninguno de ellos, por supuesto, está en la cárcel. Él debería haber visto que no funcionaban las instancias legales como para seguir un movimiento ya a escala nacional, pero no, fue adelante, adelante, y se dice que fueron ciento cuatro mil cadáveres más treinta mil desaparecidos. Pues todo eso, ¿en qué país puede suceder estando en paz, en tiempos de paz? Y a Felipe Calderón se le preguntó cuando terminó su cargo que por qué había metido al ejército, porque él dijo que era necesario, o sea, él siente que hizo lo correcto, que la policía ya quedaba corta para manejar lo que era el narcotráfico, por lo menos en Michoacán, porque ya estaba muy infiltrada. Que qué otra cosa, que quién hubiera hecho otra cosa a tomar esa decisión. Ya la policía no funcionaba, esa fue su justificación. Pero esa no es una respuesta que lo libre. Él era responsable de la preparación de la policía. Y parece una especie de bofetada con guante blanco, el de Margarita, que dice, cuando yo llegue al poder, voy a regresar al ejército de forma gloriosa a sus cuarteles. Está diciendo algo contrario a lo de su marido. Lo está agrediendo, Tomás. Sí. Está señalando que hizo algo indebido. Así es, de forma gloriosa, no derrotada, regresarán a sus cuarteles. Y él lo único que hace es decir, la voy a dejar, la voy a dejar que gobierne. Además hay una cifra que derrumba todo eso. Con todo y policías corruptos como venía funcionando este país, los homicidios de ese tipo dolosos venían bajando. 2004, 2005, llega Calderón y explota una bomba que no debió. Con todo y policías corruptos, Michoacán hubiera funcionado con menos asesinos dolosos.